Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que la vida es solo suerte de las manos Pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegras Dice la primera vez que te cruce en mi camino Y te salgo de la tierra a la magia y al destino Y si un día tú no estás solo inventas historias raras Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas Dicen que querer es duro y que amar es complicado Pero cuando tú apareces todo está solucionado También dicen que la noche es solo frío y penumbras Pero como eres mi amigo toda la ciudad se alumbra Desde la primera vez que te cruce en mi camino Empecé a entender la tierra a la magia y al destino Y si un día tú no estás yo lo inventas Solo inventas historias raras Solo inventas historias raras Solo para llamarte y contarte en las mañanas Desde la primera vez que te cruce en mi camino Desde la primera vez que te cruce en mi camino Desde la primera vez que te cruce en mi camino Me siento de la tierra a la magia y al destino Y si un día tú no estás solo inventas historias raras Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Oye! Muy emocionante esto, en verdad, muy contentos ¿Cómo has crecido, hija mía? Muchachón Gracias a Dios se puso los pantalones ¡Atríete fuerte! ¡Atríete fuerte! Ok, vamos a escuchar qué opinión tienen los miembros del jurado Ah, y el corazón Sí, sí, pobrecito Miren, ya les voy a decir algo, chicos Primero, mi amor, qué orgullo tenerte en este escenario Muchas gracias No nos equivocamos Oriel, se te salía la baba A mí igual se hubiese salido la baba ¡Qué canción más hermosa! Miren, a nivel de país Quizá no estamos en mejor nivel en fútbol, en béisbol y ahora en boxeo Pero estamos, estamos en el nivel de canto infantil como tiene que ser ¡Espectacular! ¡Cinco! ¡Oye! ¡Angélica! Bueno, Elizabeth, qué maravilloso tenerte, estás espectacular y igual, cómo has crecido Te ves divina ¡Felicidad! Y bueno, tú Oriel, y tú cállate Sí Y tú cállate O te voy a voltear Crecio mucho, mírala Oriel, qué maravilla Me encantó la compenetración de los dos en el escenario No hubo timidez, hubo mucha seguridad en la canción Qué cosa tan maravillosa Y me encantó la parte final Cuando ella te tocó la naricita Y tú volteaste y miraste Y te raste Eso fue un final espectacular Si hubiera arriba de cinco, te lo pondría Pero ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Profe! Elizabeth, bienvenida nuevamente Muchas gracias Es un placer escucharte cantar Muchas gracias Oriel Con poco movimiento corporal Ya que la canción es una balada Haces suficiente o quizás haces demasiado Tú haces contacto visual No solamente con tu compañera de dúo Sino con nosotros Control, completo control de la voz El unísono que hicieron Cuando cantaron los dos el coro En la misma nota Cobró fuerza Y el final Que hicieron la armonía A Soto Boche Quedó hermosísimo En Boche En Buche ¡Ahí está! ¡Bola cinco! En Soto Boche En Buche ¡Manuel! Bienvenida Elizabeth Gracias Me lo picaron, ¿eh? Está bonita Quieto, mijo, quieto Gabriel Quieto, Giera, quieto Agárralo ahí por el... Está bonita Gracias Bueno Estuvieron fabulosos los dos De verdad Los felicito muchísimo Este dúo estuvo estupendo Las voces se acoplaron Felicidades ¡Cinco! Promedio total ¡Cinco! ¡Vaya fuerte el aplauso para ellos! En Buche Estamos muy contentos Yo Les tengo una pequeña sorpresita Eh... Hoy Gracias a los amigos de Kevin and Wilders Tenemos una llamada súper especial De una chica cantautora ecuatoriana Muy linda Hermosísima Damas y caballeros Tenemos en línea A Pamela A Pamela Cortés ¡Buenas noches, Pamela! Muchísimas gracias, Miguelito Muchas gracias Bueno, pues un saludo a toda la gente que nos está Escuchando, viendo A Ariel y Elizabeth Bueno, pues los estuve viendo por internet Y espectacular Muy, muy lindo Felicitaciones Y a todos, pues que sigan adelante Echándole muchas ganas Eh... Pamela, una... A ver, estamos muy contentos de escucharte en este momento Te extrañamos mucho por acá, por Panamá Sabemos que has venido varias veces ¿Qué estás haciendo? ¿En qué nuevos proyectos andas? Bueno, en este año ya ha salido la nueva producción Hemos lanzado el disco con una canción que se llama No Quiero Y pues ya pronto se vienen nuevas canciones Y si Dios quiere, pronto estaré por Panamá Ya de visita, haciendo ya la promoción respectiva en persona ya Bueno, mi amor, otra cosita, ¿no? Quiero que hables con todos los chicos Y les des tus consejos acerca de lo que es el canto Y en verdad, estas dos superestrellas Lo han hecho hermosísimo A ver, ¿qué tienes que decirle a los muchachos? Bueno, pues al igual que ellos Yo empecé también mi carrera desde muy chiquitita Empecé a soñar desde niña Empecé a estudiar y prepararme desde niña Para poder ser artista el día de hoy a mis 28 años Y pues lo que sí les puedo decir es que nunca se rindan Puede que no ganen un concurso Pero puede que ganen muchas otras cosas Van a ganar experiencia Van a ganar otras cosas Se ganan muchas cosas participando en un concurso Así que, pues sigan echándole muchas ganas Sigan soñando, sigan preparándose Y que Dios los bendiga muchísimo Yo sé que van a seguir adelante Si realmente se lo proponen Y siguen soñando Bueno, gracias Pamela Cortés Oye, quiero a ver si me puedes hacer un favorcito A ver si se puede A ver si aprovechas y me cantas un pedacito de la canción No quiero, por favorcito Cántame un pedacito y a ver si Le manda un saludo a toda la gente que está viendo Canta conmigo, por favorcito Bueno, pues a ver un pedacito de la canción No quiero Ok No quiero y ya no puedo vivir sin tu querer No puedo y ya no quiero sentir si no me ves Bueno, pues a toda la gente que está aquí Me encanta conmigo Se ponen a Cortés Y les mando un abrazo enorme Muchas bendiciones Si Dios quiere, nos vemos muy pronto Besos Bye Oh my God Bueno, vamos con Gaby Moreno TVN-2.com Más de lo que ves en televisión